Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En el distrito de Nueva Alborada inauguraron el primer colegio técnico agropecuario de la historia de esa ciudad. Estamos en compañía del concejal departamental Silvio Pires, que nos va a comentar de este gran logro y bueno, este gran objetivo que cumplieron también. Hola Silvio Pires. Muy buenos días a vos, a la audiencia. Estuvimos días atrás en Asunción, justamente logrando la apertura del primer colegio técnico agropecuario en la localidad de Nueva Alborada. Esto prácticamente se estaría dando a principios del próximo año, con las matrículas que ellos tienen hoy, creo que tienen 25 alumnos, pero la comunidad en sí tiene varias instituciones alrededores que tienen, al menos los chicos o los niños, el deseo de incursionar justamente en esta modalidad. Y ellos van a tener la oportunidad de estudiar ahí. Hoy mismo tenemos, según el intendente, más de 20 chicos que viajan a Carmen del Paraná para proseguir sus estudios en el colegio técnico agropecuario de esa zona. Entonces, es algo que, según nos estaban comentando, tiene como proyecto hace 11 años y después de 11 años hemos conseguido justamente la apertura, que es lo más difícil. Y ahora vamos a tener ya justamente las horas cáteras, es de crecimiento natural, se va a habilitar el primer año, el próximo 2023 y en forma progresiva. Para el 2024 se habilitaría el segundo año y en el 2025 llegaríamos al tercer año y tener la primera promoción de técnicos agropecuarios de la zona. Para nosotros es algo muy importante y también para el distrito de Nueva Alborada significa un avance extraordinario en el sentido que esos chicos posteriormente pueden seguir la carrera de ingeniería en la parte de agrónomo y tienen la posibilidad de no trasladarse también a otra localidad y lo pueden hacer justamente cerca de sus casas. Qué importante, luego de tantos años de luchar por ello, que se haya concretado y así mismo también teniendo en cuenta el contexto de la ciudad, donde muchas familias se dedican justamente a la producción, al agro y que puedan tener ya desde las bases de estos estudios para luego profesionalizarse, es sumamente importante. Sí, teniendo en cuenta que es un distrito netamente agrícola, es algo fundamental porque la mayor parte de los chicos tienen el conocimiento y el deseo, ¿verdad? de tener esos conocimientos técnicos que hoy en día sin esos conocimientos prácticamente la producción agrícola ya es difícilmente que sea rentable a la gente y ellos van a tener esa posibilidad y también tienen el apoyo de la municipalidad en que se comprometió en construir y amoblar esa institución justamente que se ponga a la altura de todo lo que se necesita para que ellos puedan recibir una formación acorde a la necesidad. Ahora, en cuanto a los profesionales que prestarán servicio, ¿eso queda planear todavía, coordinar o ya tienen más o menos estipulado cuáles serán y dónde? Ya se tienen algunos recursos humanos, pero todavía no la totalidad, el compromiso del MEC es que va a otorgar las horas cáteras y se tiene que hacer un llamado a concurso justamente para atender los técnicos en las áreas específicas, justamente la parte agrícola. La verdad, no es lo mismo con las materias comunes, como ciencias sociales, lengua y literatura. Esas son materias comunes que sí o sí van a tener, en eso no tenemos inconveniente, pero en las asignaturas o las materias pendientes o específicas, ahí sí se va a llamar a concurso y el MEC va a otorgar las horas cáteras y de esa manera se va a cubrir y se va a dar inicio a este proyecto emblemático. Además de, bueno, el logro educativo también significa, bueno, nuevas incorporaciones laborales, nuevas familias que, bueno, serán sustentadas a raíz de los trabajos que realizan. Sí, claro que sí, eso también va a dar la posibilidad a varios docentes también en tener una fuente laboral y también, no solo eso, justamente los vecinos van a tener la posibilidad de que sus hijos adquieran conocimiento y de esa manera producir la mejor manera en esa zona. Entonces es un avance muy importante para este distrito. Gracias, consejero. Las palabras del concejal departamental Silvio Píriz, referido a este gran, importantísimo logro con la inauguración justamente del primer colegio técnico agropecuario allí en el distrito de Nueva Alborado.